Bien, algunas recomendaciones para cuando quieran convertir una jarana acústica en electroacústica como es el caso de esta que tengo aquí, que ya le instalamos un sistema electroacústico la primera recomendación que yo les daría es que elijan un sistema pequeño que no sea de un formato muy grande porque el instrumento no es muy grande y una pastilla de tamaño muy grande pues va a afectar mucho la caja y por lo tanto el sonido del instrumento en este caso elegí una pastilla de formato no muy grande, es un formato pequeño que me gusta mucho para instrumentos de este tamaño aquí está su sistema ya instalado y una característica principal de las jaranas electroacústicas es que es muy recomendable hacer una pequeña perforación donde entre el piezo y que quede de esta manera como incrustado sobre el puente sabemos que la jarana tiene un puente diferente al de las guitarras y por lo consiguiente tenemos que hacerle esta modificación para que el puente capte toda la vibración y esa vibración la capte nuestro sensor o piezo y se vaya al sistema electroacústico y ya estábando y ya estábando y ya estábando Gracias.